Música ¡Viva Callame! ¡Eva! ¡Viva Camelo! ¡Eva! Música Y viene con más sabor nuestra 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 música Música ¡Viva Camelo! Música Música Ay manita la piedra lisa Ay manita la piedra lisa Ay, en la piel me respalé 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 Música 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 ¡Ey! 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 Bajo la sombra de mi agayano que llorando te esperaré Bajo la sombra de mi agayano que llorando te esperaré Todos los días pensando estoy, no habrá distancia para los dos Todos los días pensando estoy, no habrá distancia para los dos Yo te mandé un pañuelito y en el van dos corazones Yo te mandé un pañuelito y en el van dos corazones Que con el tuyo y el mío se colpitan igualito Que con el tuyo y el mío se colpitan igualito Música Sentado en la plaza de Quito, sentado en la plaza de Quito Bendigando voluntades, implorando caritares Mejor será morir Sentado en la plaza de Quito, sentado en la plaza de Quito Bendigando voluntades, implorando caritares Mejor será morir Música 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 Último año date gusto porque ya te has de casar Último año date gusto porque ya te has de casar Cuando sepa tu marido pateándote a devotas Cuando sepa tu marido pateándote a devotas Música 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 Aunque llegue la cuaresma ya no me he de confesar Aunque llegue la cuaresma ya no me he de confesar Lo que hago con mi gusto porque me di arrepentir Lo que hago con mi gusto porque me di arrepentir En el puente de la isla un negro salía a saltar En el puente de la isla un negro salía a saltar A las nueve de la noche cuando me ve regresar A las nueve de la noche cuando me ve regresar El hijo de mamá reina ya no quiere conocer Y está con la bolsa llena y ha cambiado de mujer Ya está con la bolsa llena y ha cambiado de mujer Donde vive mamá reina no es un pueblo ni es Pero tiene seis burritos, tres de carga, tres de sis Pero tiene seis burritos, tres de carga, tres de sis Y está con la bolsa llena y ha cambiado de mujer La bolsa llena, repos, tres de la loma le persigue más Y más Allá vivo en Llanahuayco me pegué un trompezón Cinco cuadras muy rodando, ante ayer me levanté Cinco cuadras muy rodando, ante ayer me levanté ¡Mándame chicha de jorra! ¡Allá se va, hermanita! Mi abuelo es de Pisa, en Villa, en Villa, en Villa, en Villa, en Villa, en Villa, un hermano en Cariaco, pero hay otra adulta Un hermano en Cariaco, pero hay otra de un Cisán Baratillo de ilusiones, ves que hay, pero no se va, solo sé que a mí me quiere el hijo de Taitacón Solo sé que a mí me quiere el hijo de Taitacón Allá vive en Yanahuayco, me pegué un trompezón Cinco cuadras fui rodando, aunque ayer me levanté Cinco cuadras fui rodando, aunque ayer me levanté